¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de noticiero Benevisión. Les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. 17 muertos y 50 heridos es el saldo hasta el momento de un accidente entre un autobús y un camión de cemento ocurrido en el municipio Carlos Arbelo del estado Carabobo. Autoridades de la entidad manejan fallas mecánicas como posible causa del accidente que se registró en la carretera Valencia-Wilwell. El presidente de la República, Nicolás Maduro, participará el día de hoy en el Congreso de la Patria, capítulo Juventud, que tiene como escenario la sala plenaria de Parque Central, aquí en Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó vía telefónica con su para argentino, Mauricio Macri. Ambos mandatarios hablaron sobre la región y en particular de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral publicó en su página web el cronograma que indica los procesos y días correspondientes a la evaluación que se realiza a todas las toldas políticas. Para el dirigente político Eduardo Fernández, es una arbitrariedad por parte del Consejo Nacional Electoral exigir a partidos políticos el proceso de validación. Andrés Eloy Méndez, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, explicó sobre la base del ordenamiento jurídico venezolano por qué se suspendió la señal de CNN en español en el país. Directores de Ecoanalítica afirman que la economía venezolana acumuló una contracción del 20% que se traduce en empobrecimiento, reducción de la capacidad de compra y una profunda crisis social. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, expresó su solidaridad al vicepresidente Tarek El Aysami, ante las acusaciones realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, convoca a los venezolanos a participar en el proceso de renovación de partidos políticos que inicia este fin de semana. Para el diputado Víctor Clark, desde CNN se promueve una agenda de intervención contra Venezuela basada en mentiras. La Asamblea Nacional aprobó el informe presentado por la Comisión para el Estudio de la Crisis Eléctrica. La Cámara Municipal de Libertador aprobó un acuerdo en respaldo al vicepresidente Tarek El Aysami, tras las acusaciones del gobierno estadounidense en su contra. Representantes del Colegio de Enfermeras de Caracas de FETRA Salud y Federación de Bioanalistas de Venezuela solicitaron al Ministerio Público que investigue la situación irregular que se presentó en la movilización por la salud y la vida del 7 de febrero. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, informó que hoy se reunirán con el Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, para abordar el caso de corrupción de la empresa Odebrecht. Un fiscal de Paraguay imputó al comerciante Bruno José de Acosta Amaral por lavado de dinero y asociación criminal y pidió su prisión preventiva tras la incautación de 30 toneladas de billetes de 10 y 50 bolívares en una propiedad del hombre. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Gregorio Rojas en los deportes. Amigas y amigos, Real Madrid y Bayern de Múnich picaron adelante los octavos de final de la Liga de Campeones. En minutos, todos los gores, la jornada de este miércoles en su noticiero Benevisión. Buenos días amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Michael Kors sorprendió en la Semana de la Moda de Nueva York con una colección llena de diversidad. Los espero en estrenos y estrellas. Claro que sí, Carielis. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo minutos para nuestro encuentro en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión y desde ya los estamos esperando. ¡Gracias!